Como podrás respirar cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me odio, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita No está fácil la cosa, volverá como la primera vez Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Y volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelvo Por favor no le insista, déjala que vuelva sola, ya no le insistas Ella muere, esa vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Nosotros somos, dice Piso 21 Sú, súbete, súbete Sú, súbete, súbete Los 40 Sú, súbete, súbete